Bueno, ya y no, se van a venir, se van a venir, sí señor, a ver qué pasa. Un nivel de caballos muy bueno hay acá en el Prado y bueno, tuvimos la suerte de clasificar, que clasificamos tres y bueno, ahora hay que esperar al sábado. ¿Venís de Durazno? Sí, del departamento de Durazno, la zona de Chileno Chico, vivo en el campo. ¿Todos los años vienen para acá? No, este es el primer año que vinimos con la tropilla y tuvimos la posibilidad de correr y corrimos. ¿Este tipo de pruebas en qué consiste? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y tienen que tener un buen entrenamiento en los tanques y mucha comida y hay que estar todo el día arriba de ellos como un parejero, cualquier parejero para cualquier deporte. ¿En tu caso cómo es la dieta y cómo es el trabajo, la práctica que realizas con él? Y yo paso todo el día con él, le doy mucha ración, todo el año hace, este caballo tiene 20 años ya y desde que lo tengo le estoy dando de comer y vitamina y nunca lo largo para el campo así suelto, siempre está con manta en el invierno, siempre pasando bien. Federico Ferreira es uno de los participantes más pequeños en las pruebas de riendas. Tiene 10 años y viene desde Tacuarembó. Este es el segundo año que participa. ¿Cómo estuvo esa competencia? Y difícil, todo difícil, pero... ¿Qué se te complicó? Bueno, me tocó con uno difícil y bueno, yo la saqué a correr, la llevo y choqué un tanque. ¿Y la llevo cómo se portó? ¿Bien? Bien. ¿Hiciste un buen tiempo? Sí, el contrario también, volcí a tanque, quedamos los dos eliminados. Oh, bueno. Está, pero para la próxima va a ser, seguro. Sí, mañana es revanche, así que... Ahí a ganar. Ahí a ganar.